Ok, empezamos el programa en 5, 4, 3, 2, 1, ya! ¡Comencemos! Hola amigas de YouTube, soy Rose Music. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ay, perdón, perdón. Así que, ustedes saben, me imagino que ya vieron la parte 1 de retos, ¿verdad? Aquí les traemos retos parte 2 para complacerlos. Así que, estén preparados, pónganse cómodos, traigan sus palomitas si quieren, porque vamos a empezar con retos. Partemos. Reto número 1 para Cher. Ok, te reto a que bailes, te reto a que bailes en frente de, ok, te reto a que hagas twerking por la cocina. Ok, hagámoslo. De hecho a mí me encanta el twerking. No hay twerking. A Cher. Ok. Solo voy a mostrar el piso, ok, así que no sé, para llenar. Aquí estamos. Ok. Música. No hay música. Ok, no me importa. Acabamos de conmigo. Ok, ya es suficiente. Me imagino. Ok. Ya hicimos los retos. Se lo he portado. Yo hubiese hecho caso a mi madre. Y mira, ya está Sunset. Sí. Ok. Cher, ¿qué acabas de hacer con la mesa? No puede ser nada, solo lo desordené. Bien. Ok. Retos número 2. Retos número 2. Parazón Z. Te reto a que te cuel... Te reto a que... Te reto a que te montes en la... En la espalda de... De Celestia. De Cadence. Y la molestes todo el tiempo. Ok. ¡Ginja, caballeros! ¿Quién le manda? ¡Por el amor de Celestia! ¿Qué le pasa a Sunset? Ay, mira su... Ok. Pues qué mola. ¿Estás con fozzi? Ok. Ahora. Escuché algo. No importa. Ahora. Bien. Retos para Cher. Ok. Ahora. Te reto a que vieses el dibujo este. Te reto a que vieses el dibujo que yo hice ayer. De Rose Music. Bien. Ok. Hagámoslo. Ven. ¡Qué hermoso está el dibujo! Este soy yo. En serio. Me quedó hermoso. Ok. ¿En la boca o en el cachete? ¡Corte! Estoy mareada. Oye, ¿por qué estás mareada? Por nada. ¡Por nada! Ok. Reto número... Espera, el reto... ¡Oh, sí! Reto número cuatro. Así que... Te reto... A que veas a Shiny Armour haciendo twerking. Vamos, entonces. Ok. Aquí estamos. En la cueva del oso. De Shiny Armour. Veamos cómo hace el twerking. El rey del twerking. 2017. El rey. El master. El daddy. Shiny Armour. Come on, twerking, 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 man. Come on, twerking, 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 man. Ok, ya. Eso es de todo. Espero que les haya gustado el video. Den like, comenten y suscríbanse para más videos. Y... Voy a empezar una nueva serie de MLP que se va a llamar Los Dioses de Celestia. Así que estén atentos porque los voy a... Así que los voy a... Voy a empezar a subir estos episodios cada fin de semana. Así que tengan un ojo en nuestro canal para ver más. Bye. Espero que les haya disfrutado.